Smile One, del sitio web aprobado por Muntun, donde puedes recargar tus diamantes de Mobile Legends al mejor precio. 100% seguro, legal, con varios métodos de pago para los países que está disponible actualmente. Usa mi link que está en la descripción y échale un vistazo. Jin en 3 minutos. ¿Quién es Jin? Es este muñeco. Con trenza. Amigo del Satri y el Gomelo. Que posee unos anillos que dicen que se robó una película de Marvel. Los cuales lo convierten en Super Saiyajin. Para darse putazos con lo que se le atraviese. Es obvio que es una parte del que no controla. Y lo deja con dolor de estómago. Pasiva. Sí, Jin tiene pasiva. Hace como 5 meses que salió. Y apenas me doy cuenta. Jin causa 120% más de daño cuando no tiene aliados cerca. Lo contrario a la pasiva de este emblema. Primera habilidad. Jin aumenta su velocidad de movimiento por 3 segundos. Y en ese tiempo puedes pegar un codazo mejorado. Que si empate un objetivo. Te pegará otro Super Básico mejorado. Que causa mucho más daño. Y aparte tiene un rango en línea recta. Que atraviesa a los enemigos. Pegar el segundo básico mejorado. Hace que la habilidad se reduzca un 35%. Segunda habilidad. Jin parpadea. Causándote daño. Y soltando unos anillos en el camino. Los cuales regresan al para causar más daño. Y aturdirte por un segundo. Aparte de eso. Gana 25% en reducción de daño. Durante 4 segundos. Ultimate. Auxilio. Me parte la madre en mi propia ulti. La reconcha de tu madre montón. No pudiste hacerme más roto. El oráculo. Con un rango corto. Jin te lleva a conocer a San Pedro. Que es el mismo. Pero modo diablo. De este lugar ni con purificar te escapes amigo. Solo hasta que acabe la habilidad. O uno de los dos muera. Es un ring de boxeo. Donde solo tu y Jin se darán en la madre. Mientras que afuera solo queda una marca. Como si nada pasara. Al usar esta habilidad. Obtendrás un poco de defensa física y mágica. Tus dos habilidades mejoran. Que la primera ahora Jin golpea el suelo. Hasta 10 veces aumentando su velocidad hasta acabar. Esta habilidad te realiza un 75%. Y Jin es inmune al CC mientras está desmigajándose los nudillos. Esta habilidad tampoco la puedes mover. El hero automáticamente se moverá hacia donde esté el enemigo. Pero solo lo hace hasta 3 veces. La segunda es lo mismo. Pero el stun dura más. ¿Cómo jugar? Usa la primera para acercártela al enemigo. Cuando estés en su rango usa la segunda. Y luego ulti. Los buenos Jin te tiran la segunda. Pero que te atraviese. Para que cuando te mande al multiverso. Ya estés stuneado. Y luego use la segunda de nuevo. Para stunearte aún más. Y comerte toda la ulti. Llévalo con esta build de penetración. Ya que debes matar si o si al enemigo con ese combo. De lo contrario se burlarán en tu propia ulti. No hay nada más lamentable que ver como un Jin ultea. Luego sale el enemigo. Y el Jin queda muerto. Al ser un héroe de un combo. Se le puede hacer counter muy fácil. Con el purificar. El sprint. Un internet en la NASA para lanzar parpadeontes. Que te den los anillos de la segunda. Defensa física. Un congelar. El canto del viento. Eros con movilidad e inmunidad. Nanagú. San Silón. Postdata. Cuando matas al enemigo dentro de la ulti. Recuperas mucha vida. También si matas al enemigo con la ulti. Seguirás en modo Saiyajin por 8 segundos. Bueno amigos espero que les haya gustado este video. Ya saben lo que tienen que saber de Jin. Así que la próxima vez que lo ves en el campo de batalla. Y quieras comprártelo. Acuérdate de este video. Un saludo para Arenas Torres. Ale 05. El Mats. Gabriel Hiraldo Tola. Lionel Altamirano. Sau. Jesus. Y Arturo Flores. Arron. в...